Lo que estás viendo en la miniatura es real, te traigo al montapuerquitos definitivo. Me dijiste y se lo traía Samuel, ¿has visto el combo que hay con montapuerquitos que ocurre una vez cada mil años? Y eso os lo traigo. Nuestro objetivo es muy sencillo, ganar mucho elixir, hacer que no nos molesten al montapuerquitos, por eso llevamos a la maga de tormenta para cubrirles y hacer que nuestro montapuerquitos haga el mayor daño posible. Este reto va a tener tres vidas, es decir, tres partidas. Si ganamos alguna a lo mejor me animo, porque estamos en 2.579 copitas, estamos chill, pero muy atentos porque este combo puede ser una locura. Ok, 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 esto es genial, esto es genial. Bueno, empezar así va a ser la troleada padre, pero confío en que el rival va a salir de chill. Vale, el rival no ha salido de chill, os lo digo ya. Entonces, no creo que podamos ganar esta primera ronda, yo he confiado demasiado en mis habilidades, aunque puede que nos quitemos a dos de en medio y eso molaría un huevardo. Vale, nos llevamos 6 de elite. ¡Oh, wow! ¿A cuánto se ha quedado? A uno de vida, ¿no? No me ha dado tiempo a mirarlo. Vale, lo que acaba de ocurrir ahora ha sido una locura. Ha sido una locura porque el rival no se ha llevado nada de elixir. ¡Wow! No, lo digo en serio, ¿eh? Menuda locura lo que acaba de pasar. Vale, hacemos esto para tener el doble elixir. ¿Queremos ya salir a tope? Chicos, yo creo que todavía no, porque hemos salido con una ronda de ventaja. Vamos a hacer que el rival juegue todo. Sale con sus 4 maguitos y sale con la primera mejora para dar furia. No me preocupa, chicos, no me preocupa nada. Mi objetivo es acumular elixir a tope. ¡Pum! Tú fuera. Otro delixir. Dame otro delixir. Otro delixir. ¡Pum! Perfectísimo. Eso es lo que estamos buscando, mi gente. Acumular elixir. Acumular, acumular, acumular. Así que ahora vamos... Ahora sí que sí, porque tenemos 16 delixir. Bueno, tenemos 27. Vamos a salir con... A salir con Z de... Soy un poco cebolla. Esto me gusta así. Vamos a darle vida y vamos a buscar el apaciguator. ¿Vale? El apaciguator que va a salir por aquí de momento. De momento. ¿Vale, chicos? Entonces, nos quedamos con 18 delixir. ¿Por qué? Porque 4x4, 16. ¡Guau! El rival sale ahí con su primera unidad de batalla, que va a ser un caballero. Ok, un caballero, un príncipe oscuro, tío. ¿Qué me pasa? Pero, 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 que mi objetivo ahora sí que sí va a tener que ocurrir en la siguiente ronda. Tenemos 26 delixir, chicos. Nos llevamos por perder 9 más 2, 11 más 2, 13. Unos 40 delixir aproximadamente. ¿Es eso cierto? ¡Pum! Vale. ¡Uff! Vale, tenemos que dejarlo en unos 32 delixir, que no va a poder ser. Entonces, esto va a ser un predict. ¿Vale? Esto es simplemente un mini predict. Y ahora yo voy a jugar esto aquí. Necesito la mejora, que me voy a morir. Aturdir. Y ahora, por favor, la última. Perfectísimo. Infligir por 2 de daño. Chicos, tenemos 25. Muy atentos al daño que va a hacer, ¿eh? Muy atentos. ¡No, espera, espera! No he movido la... Mira, más gente la tenía que haber movido. Vale. ¿Sale? A ver, ¿cuánto hace? 14. Bueno, 14 no está mal, pero yo creo que podríamos hacer más daño. Yo lo pienso, de verdad. Aunque, la verdad, el rival que ha salido... El rival ha salido ahí un poquito escaldado. Entonces, yo creo que todavía podríamos hacer más daño. Gente, ¿cuánto tenemos de elixir? Solo 35, tío. Solo 35, maldita sea. Solo 35. Maldita sea esto. Creo que no quiero hacer nada. Vamos a mover esto aquí. O aquí mejor a la cura, ¿no? Tu curarte y tu furia. Buah, esto va a ser... Chicos, me la juego. Chicos, me la juego. Chicos, me la juego. No, me ha salido mal. Me ha salido mal, chicos. Quería venderlo por 10. Quería venderlo. Vale, en lo que él no sabe, en teoría, es que lo podemos parar. Lo paramos. Y salta, y salta. Y le metemos 14. Pum, 14, otros 14, otros 14. Pum, 18. ¡Tum! Se lo ha cargado, tío. Lo ha reventado, tío. Lo ha reventado. Escúchame. No me lo estoy creyendo. No me lo estoy creyendo. A veces se gana, otras se pierde. Y el mismo rival ha venido para destronarnos y quitarnos nuestro veneno. Beneficio y destrucción. Entonces, ahora no vamos a poder salir con tanta... El rival ha dicho, mira, no me vas a hacer la misma que antes. Y he dicho, pues ahora yo tampoco lo voy a hacer porque no he tenido tan buena suerte. Así que, bueno, el rival estará diciendo, no estoy entendiendo la suerte de este chaval. No la estoy entendiendo. Yo creo que es lo que tiene que estar pensando. Y ahora, el rival, vale, va a hacer que nos llevamos 3 delixir cada uno. ¡Perfecto! No hay problema, mi amigo. No hay problema. Por supuesto, el rival ya va a salir con todo. Pero, si es el mismo rival, tenemos que decir, mis chicuelos y mis chicuelas, que tenemos problemas. Vale, esta es la mejora que yo quería ver. Y esto aquí. Entonces, cuidadito. Aquí hay ligeros problemas. ¿Cuáles son nuestros ligeros problemas? El rival sabe que tenemos un montapuercos y una maga de tormentas. No va a jugar a su príncipe oscuro hasta que juegue a la maga de tormentas. Y, por supuestísimo, el rival no es tonto. El rival sabe lo que tiene que hacer. Viene a tope. A ver, si pudiera lanzar una habilidad me pondría contento. Dos no me da tiempo, pero ha estado bien. Ha estado bien. Ocho delixir. La primera que perdemos. Ya sabéis, nos llevamos once delixir aproximadamente. De chill, de chill. Guay, guay. Perfecto. Perfecto, maravilloso. Vamos a jugar dieciséis. Esto lo dejamos así. Y le damos otro turnito al rival para que haga lo que él quiera, lo que le plazca. Y a partir de ahí ya vamos decidiendo. Porque la maga de tormenta va a hacer la misma jugadiña. Este rival no le teme nada a la muerte y la destrucción. Déjame dar un golpe. Ni un golpe, tío. Y el rival se lleva ahí siete delixir de gratis. Vamos a tener que anticipar la jugada. Que, bueno, claramente él ahora sí ha decidido no mover. A mí lo que más me molesta es el mago eléctrico. Entonces, no os preocupéis. Vamos a jugar esto aquí. Nuestra maguita de tormenta que va a molestar al rival. Cero dudas. Necesito darle vida. Y necesito dejarte la otra mejora perfecto para infligir por dos. Cuatro por cuatro, dieciséis. Hace más cuatro de daño. Entonces debería meter bastante. Por supuesto ha hecho el swift como me esperaba. A ver cuánto le mete. ¡Pum! Diez. Bueno, no está mal, pero yo creo que poquito daño. Poquito daño para lo que puedes hacer. Lo bueno es que el golem delixir tiene bastante vida. Pégale, 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 por favor. Pégale. ¿Vale? Vale, 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 vale. ¿Vale? ¡Vale! ¡Olé! Pero escúchame. ¿Nuevo metadeck o qué pasa aquí? Estoy flipping in the night. ¿Qué ocurre? Que ya nos lo ha bloqueado varias veces con esto. Entonces, voy a hacer sencillamente así. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Ahora sí que sí. Esto. Ahora sí. Lo vendo. Muy importante. Me tendría que salir otra vez si no va a ser un problema. Vale, ahora sí hay un big problema porque no le da más cuatro a todo el equipo. Mi gente, tenemos problemas. La agonía me ha podido. La agonía me ha podido. Bueno, ha sido un GG. Había que jugársela, yo pienso. El rival, por supuesto, ha intentado hacer un predict de nuestra jugada de antes. Que no ha ido mal. Pero ahora no metemos tanto daño. Y bueno, ahora vamos a ver lo que ocurre. Que yo creo que esta partida la perdemos por el pequeño fallo que he tenido ahí. Aunque, bueno, aunque nada. Aunque nada. Pues nada. GG para el rival. Porque no teníamos el más cuatro, tío. No lo teníamos. ¡Qué mala suerte! ¡Uh! ¡Mama! ¡Madre mía! Tenemos una partida contra una condesita. Se va a llevar el elixir, claramente. Bueno, en realidad... Tenía que haber puesto un apaciguador, que soy tontísimo. Teníamos que habernos llevado el más dos del elixir extra y ya está. Porque el rival ahora mismo se va a poner las botardas como si no hubiera un mañana. A no ser... A no ser... No teníamos daño suficiente. Se ha intentado. Bien, necesitamos la mejora. Es lo único que necesitamos para yo sentirme tranquilo conmigo mismo. Tu mejorita. Y mi mejorita. Estamos chill. Ocho del elixir. Hoy con ocho del elixir debería poder matarte. Tú te llevas tu elixir. Estamos en paz. Uno a uno. Bueno... Vale, el rival decide que no... El rival decide que va a tope ya. Que le da igual la vida, ¿vale? Eso es lo que ha decidido el rival. Entonces, yo creo que no puedo contra el rival. A no ser... ¿Vale? A no ser que nada. Porque me emite un cartazo que veo las estrellas. Es lo que toca. Entonces, lo bueno... Es que aquí pueden ocurrir varias cositas, ¿vale? De momento voy a jugar esto aquí. Y quiero jugar el apaciguador aquí. Más o menos. Porque el apaciguador lo puedo vender, mi gente. Le quiero dar vida al golem. Pero no me va a salir. Vale, la vidita del golem... Chicos, 20 del elixir. Podría, por ejemplo, darle a esto desarmar. Y ya está. Lo dejamos con un margen de 16. Es decir, si me gana esto ya el rival era el elegido. Y no hay mucho más que hablar. Sale con un full pícaro. Es decir, el daño lo tiene. Ahora, este tío tiene 95 de vida. Por favor. Por favor, aguántame. Aguántame. Un golpecito más. Un golpecito más. ¿Vale? ¿Vale? Te aguanto. Te aguanto la primera. Perfecto. 28 del elixir. Eso es lo que yo buscaba. Arribísima del elixir. Lo que yo quería. Ok. Aún seguimos teniendo las de perder. Pero. Y hay un enorme pero. Esto le puede molestar al rival. Vamos a hacer que esto lance clash. Y ahora aquí... Ay, no puedo. No puedo. Entonces voy a hacer esto aquí. Esto acá. Yo creo. A ti te doy aturdir. Y infligir por dos de daño. ¿Qué te parece lo que acabo de hacer? 21. 17, 18, 9. 20. Vale. Yo diría que sí le hago pupitas. El rival se lleva ahí a todios. Le hago 16 de daño con el montapuerquitos. Montapuerquitos, papá. 16 de daño. Are you understand me? 16 de daño con montapuerquitos. Nada más que decir y objetar. Nada más. Bien. Lo bueno es que ya he jugado 1, 2, 3, 4, las 5 minis. Es maravilloso. Hasta 28 de elixir podríamos hacer cositas. No voy a utilizar la habilidad en leñador ni nada de eso. Porque creo que no me serviría de nada. El golem de elixir le voy a dar más ataque. Son 20, 24. Lo puedo dejar así yo creo. Chicos. A ver cuánto daño hacemos. Dime que 25. 25 me vale. 25 soy muy feliz. ¿Cuánto? 20, 20 de daño está guapo. 20 de daño está guapo. ¡Pum! Es decir, no puedes. No puedes ganarnos. Legalmente no deberías. Legalmente no. Perro. Legalmente. Legalmente nos llevamos este partidazo, tío. Bueno. Bueno, bueno. Nada. Hoy es el día de los señores que saben. De los señores que salen. Vamos con golem de elixir. A ver qué nos encontramos. El golem de elixir es nuestro... Como nuestra perdición y a la vez nuestra bendición. A ver qué mazo nos está jugando el rival. Porque claro. Vale. Parece el clásico. Parece con un gigantito y ahora a lo mejor nos lleva un monje. Nos lleva algo. El monje la verdad que es bastante counter de lo que estamos jugando. Eso es totalmente cierto. Hasta aquí puedo hablar y puedo confirmar. ¿Nos gana esta partida? Puede ser. Puede ser que tú tengas fe de que me gane. Pero yo confío en el poder del x7 delixir. ¡Pum! Y ahora de nuevo. ¡Pum! Eso es. Se confiaba al 100% en esa ira magenta. Ira magenta está fuerte. Para subir copas está... Está close. Está close. Porque ahora mismo tenemos 17 delixir. 17 delixir. Madre mía. Si nos sale así... Pues ya estaría. Es que no... No puede ser. Voy a pensar mi jugada. No lo piensas. Porque directamente el juego te dice... ¿Y si mejoras a tu golem? Y por lo que mejoras a tu golem, también mejoras a tu ira magenta. Para que meta más 8% de velocidad de ataque. Y 4% de velocidad de movimiento. Por elixir que tengas. Y el rival te dice... Broski. No estoy jugando lo que te esperabas. Y yo te digo... No me la he visto venir. Siendo claro y siendo sincero. Una última. Una última. Perfectísimo. Incluso una última. Ah, ya era demasiado. Bueno, nos hemos llevado bastante elixir. No te voy a engañar. Y además, la primera que perdemos. 30 delixir de mínimo. Se vienen cositas, chicos. Se vienen cositas porque además... Todavía no lo voy a jugar. Voy a hacerme un poquillo el tonto. Voy a buscar... El señor leñador por aquí. Y ahora, un apaciguador me haría muy feliz. Vamos a ponerle desarmar para que nos quedemos con 20. Más de 20 delixir. Y ya tenemos un más 5 de daño. Para todo el equipo. Más 5 de daño. ¿Por qué he puesto el apaciguador ahí? Para que el leñador, el montapuerquitos caiga con la furia de los titanes. Ya así de claro te lo digo. Vale. Ha jugado... Me parece maravilloso lo que acaba de pasar. ¿Por qué? Porque no le temo a nada. No le temo a nada. Con esa ira magenta bailando cumbia. Madre mía. El rival ahora sí que si no se va a esperar lo que va a ocurrir. Que creo que va a ser nuestra jugada maestra. Salimos con esto. Aturdo. A ti. Son 28. Entonces prefiero gastármelo en el montapuerquitos. En un por 2 de daño al aturdido. Y lo dejamos en más de 24. Tenemos margen de un corazoncito todavía. Por favor. Me has dado 20 de daño. 20 de daño. Tú sabes que lo quieres hacer. El rival no ha jugado su última mini porque tiene que ser un arma mortal. El montapuerquitos ¿cuánto vas a hacer? 18 tío. Yo creo que podríamos hacer más. Pero me parece que aquí acaba la partida para el rival. Y nos llevamos una partidaza de locos. De locos. A ver. Quería echarme una última. He dicho. De chill chicos. Pero la verdad siendo sincero. O wow. La verdad siendo sinceros. Voy a salir con esto. No me esperaba salir contra otro jugador igual. Vale. Parece que este tío sí está jugando la versión de magos. Nuestra última partida va a ser contra un magos. Y bueno. Es imposible que ganamos esto porque no tengo elixir. La verdad. No tengo elixir. Él ha salido con un maguito de hielo. Pues. Ay. No tenía daño. Bueno. 11 de elixir. Si ahora mejoramos el golem. Nos ponemos más o menos igual. Más o menos. Menos que más. Pero. Vale. Esto por aquí. Y esto por aquí. Maravilloso. Salimos más agresivos chicos. Pregunto. Es decir. Si yo salgo ahora mismo así. Más bien así. ¿Qué ocurriría? Salgo con cero delixir otra vez. Y tú estás diciendo. Samuel. Se te ha olvidado cómo se juega al maldito Clash Mini. Yo te diré. No hay nada que objetar. Porque me va a dar 6 delixir en breves. Perfecto. Paralízame. Me parece aceptable. Voy a por ti. Sin problema. Dame otra. Dame otra. Pum. Perfecto. Tú me vas a paralizar en breves. Te puedo lanzar una más. Te puedo lanzar una más. Puedo lanzarte incluso. Ay. Quería lanzarte otra. No hay problema. Nos hemos llevado un extra delixir. Y ahora aquí. Salimos un poquito más agresivos. ¿Vale? Entonces. No sé si es el mismo jugador que antes. Si es el mismo. Voy a ver las estrellas. Pero salgo así. Fíjate lo que te digo. Con el extra de daño. Y ya está. Él va a salir con su mago. Perfecto. Tiene un príncipe o un silencio. Si tiene el silencio nos gana. ¿Vale chicos? Es decir. Si tiene el príncipe. Podemos aguantar. Y si no. Ha sido una rica partida. Que jugar. Que disfrutar. Y nos mete un 3-0. Porque se lo merece. Pero parece que no. Y aquí empezamos ya. Cuesta arriba. Hombre. Nos hemos enfrentado a cuatro grandes centinelas. Es que. Ni yo queriéndolo a propósito. Ni yo queriéndolo. Entonces. Cuidadito. Voy a anticipar. Su posible jugada. A ti te voy a dar vida. ¿Vale? Y me voy a quedar de nuevo por encima de 16. A ser posible. A ser posible. 4, 5, 6, 7. No me da para quedarme por 1. Entonces. Te voy a meter un por 2 de daño. Que sé que no es mucho. 16, 17, 17. Y con esto me quedo justísimo en 16. Y voy ya full competitive. Esto. Si me ha dolido. La verdad. Si me ha dolido un poco. Porque bueno. Nos ha ganado. Nos ha ganado por anticipación de jugada. El clásico anticipación de jugada. A no ser. A no ser. Estaba calculadísimo mi gente. Es que habéis tenido. No sé por qué habéis tenido dudas. La verdad. Yo estaba súper tranquilo. Aquí jugando de chill. No sé. La verdad. No. No sé a qué te refieres. Si yo. A ver. Este pega aquí. Son 1, 2, 3, 4. Si yo esto lo pusiera aquí. 1, 2, 3. Ay. No le da. Tío. Vale. Vamos a hacer esto. Esto. Vamos a hacer que esto al menos se cure un poquito. Me sale esto. Lo vendo. Tú furia más. Dame apaciguador. Pin. Esto. Esto. Y ya está. Y ya estaría. Y ya lo que ocurra ocurrió. ¿Vale mi gente? De YouTube. Y de donde seáis. Madre mía. La ira magenta ahora mismo es una moto. Es una moto chicos. Es una super moto. ¿Vale? Puede que perdamos. Puede que perdamos. No te lo voy a negar. No te lo voy a negar que sí. Tiene pinta de que perdemos. ¿Tiene pinta de que perdemos la última rondita mi gente? Tío. No lo dejan moverse. No lo dejan moverse. Esto es la vendetta. Es la vendetta. No. Ha estado bien. Ha estado bien. Ha sido una jugada muy divertida. Ha sido un poco raro. Pero. Pero ha hecho un buen predictor el rival. La verdad. Así que. Nada chicos. Lo dejamos por aquí. Hemos subido algunas copitas. Espero que os haya gustado el equipo. Es muy divertido. La verdad. La sinergia del Ixir con algunas cosas. 20 de daño. Con el amigo Montapuerquitos. La verdad. Tendré que probar algunas combinaciones más. Pero muy. Muy. Muy divertido. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Bye bye.